Estas obras son el resultado de una técnica rigurosa y de un proceso de azar. La técnica derivada de la carpintería es la que permite generar una diversidad de ángulos complejos y que sean lo suficientemente firmes como para que soporten esta estructura. El proceso de azar es el que libera a la obra de su aspecto formal. La obra concluye cuando yo uno las dos puntas de esta cinta que he generado en el espacio. En ese momento salgo de ese azar, de esa libertad que tengo para generar ángulos, porque debo generar el ángulo exacto para que estas piezas queden unidas rígidamente. Este final de la obra genera una particularidad. Por ejemplo, una talla en madera, uno podría pensar que no está acabada, que necesita un poco más de proceso, que todavía hay que trabajarla. Mientras que acá queda muy claro el momento en que la obra está cerrada. La obra posee un final constructivo, una instancia definitiva, donde no es posible agregarle ni sustraerle nada. La obra es la obra que no está acabada. La obra es la obra que no está acabada. La obra es la obra que no está acabada.